Música Bienvenidos huaytiquinos y huaytiquinas a nuestro bloque de retos Si, una vez mas estamos aqui en el bloque de retos Y es porque me encanta mucho este bloque En el reto del dia de hoy me voy a poner unos jeans sin manos Si, me van a ver en boxer Pero es normal porque todos usamos boxer Bueno, todos los hombres usamos boxer Y todas las mujeres usan calzones Es algo que ya conocemos, no creo que sea algo raro, no? Y antes de empezar, les quiero decir que esta la idea la saque del canal de Kaelike O como mejor la conocemos, Kaeli Bueno, empecemos Bueno huaytiquinos, aqui tenemos los jeans Sin abrochar obviamente Comencemos Lasias te van a ver en podcast, Kim Banca años Que han afiado ha comentado Negoом Música Dos Ay, guaitiquitos. Ya se agarraron los pies. Los dos. Solamente falta subirlo. Es más difícil de lo que parecen. Oigan, no. ¿Ya? Fue más fácil de lo que creí. Muy bien. La verdad es que no es muy difícil ponerte esos jeans sin manos. Bueno, a mí no se me complicó. Pero los reto a que ustedes lo hagan. Y si lo hacen, si es que se animan, me pueden mandar sus videos para que los vean. Si les dio risa el video o les sacó una sonrisa, recuerden que pueden compartirlo en todas sus redes sociales. No olviden dar like arriba aquí abajo. Suscribirse en mi canal de YouTube y seguirme en todas y cada una de mis redes sociales. Ya tengo Snapchat. Y bueno, guaitiquinos y guaitiquinas. Este fue el reto de ponerse los jeans sin las manos. Recuerden que los quiero mucho. Adiós y hasta la próxima.